¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo video del canal! En esta ocasión les traigo así mi revisión, reacción, cuadro a cuadro del primer episodio de Falcon and the Winter Soldier. Pero aquí en nuestro rancho le llaman Falcon y el Soldado del Invierno. ¿Por qué traducen los nombres? No tiene sentido. Se llama Winter Soldier, no Soldado del Invierno, pero bueno. Y era una serie que, bueno, viene a tomar... Es una serie más bien, que viene a tomar el lugar de Wandavision. Pero no sé si está al mismo nivel de... ¿Cómo podemos decirlo? De satisfacción. No te amarra. Por lo menos el primer capítulo a mí me pareció muy soso, cabrón. Sobre todo es muy serie común, ¿no? Y sí es como de, híjole, no me terminó de gustar tanto. Y eso que yo veo muchísima gente comentando, está buenísima, que la chingada. Y yo así de... ¿Cómo por qué? Nomás porque volvió al principio. Pero después, todos son de... ¿Tengo problemas? Tengo el... ¿Debemos el barco? ¿Queremos vender el barco? O sea, ¡ay, no mames! Y luego este cabrón, no, me gusta la japonesa. Me gusta la del sushi. Sal con la del sushi. ¡Ay, no! Es muy preguntona. ¡Ay, Matasui! No mames, ese es el resumen. Así que vamos a darle porque... Pues ya saben que aquí vamos a comentar. Vamos a revisar rápidamente el episodio y ir contando la historia. Lo más rápidamente posible y chismeando a la vez, güey. Porque, pues sí hay algo que chismear un poco, debemos decirlo. Así que, pues vamos a darle el capítulo 1. El cual nos tenía, como dije, que haber amarrado, que haber emocionado para seguir viendo a esta madre. Y la verdad es como de... Bueno, se queda con el final con algo interesante, pero... Bueno, vamos a ver qué pasa. Y total, inicia con el logo de Marvel Studios. ¡Tin! 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 Sí, Marvel, chingosísima la trama. Y vemos al personaje de Sam planchando. Desde que la primera escena es este güey planchando, que ya ve lo madre, ¿no? O sea, ya empezamos con la plancha, cabrón. Desde el principio, hija de un tamadre. Mariela del Barrio, como serie. Típica serie gringa, ¿no? Que le queremos agregar perspectiva, ¿no? Tomas cerraditas, ¿no? Elementos así como para agregarle un poco de corazón. Perspectiva, introspectiva, en imágenes cerradas. Evidentemente están intentando que esta serie tenga este elemento como de corazón. Y que te intrigue. Y que te trata de transmitir algo. No lo logran, señores. No nos importa. Porque Falcon no es un personaje que le tengamos tanto aprecio como si sucediera también con el Cap, ¿no? Siempre ha sido un personaje que salía muy poco. Y es como que era muy cool. Y ahora te le quieren presentar como que sí. Evidentemente tiene familia y tiene alma al cabrón y todo. Pero it's too late. No nos interesa, güey. No nos interesa. Ah, no. Está chillando porque se murió el Cap. Ni siquiera lo conoció tanto. El que le debería llorar debería ser su carnal. No, su casi hermano, el Buki. ¿No? No mames, ¿no? Pero bueno. De Falcon, algo muy serio, ¿no? Me encanta que es súper cliché la serie, güey. Y intenta ser como muy original cuando está rellena de clichés, ¿no? De Falcon and the Wilders. Ha comenzado, ¿no? Y bueno, vemos un avión de CGI de dos pinches pesos. O sea, ni siquiera pudimos comprar una escena de un avión real, cabrón. Porque pues sale muy caro el stock, el Furious Stock, ¿no? Que es el metraje de stock. Entonces vamos a usar un CGI de dos varos, ¿no? Claro. Y bueno, usemos un set pitero, ¿no? Que decimos que es un avión. Órale, que ya lo usamos en Misión Imposible y lo usamos en Edge of Tomorrow. Pero sigamos usando el mismo set. Y ándale, pues. ¿Cómo estás, Falcon? Pues tienes que ir a atacar a la chingada porque ya sabes que hay un güey que secuestraron y tú tienes que ir por él. Claro. Y no tienes que pasarte los límites porque... Porque pues está cabrón. Nos carga la chingada. Dice, perfecto. Y tienes que ser muy sutil. Claro, seré muy sutil. Soy un cabrón que usa alas. Soy súper sutil. O sea, sí, güey. Le voy al CGI de dos varos, cabrón. Dicen que esta madre costó ¿cuánto? 150 mil. ¿En qué se los gastaron? Yo no veo los 150 en el CGI pitero del inicio. Vean nomás. Le va al avión de CGI contra el güey de CGI, ¿no? Todos los primeros minutos son puro CGI barato, ¿no? Ya llega. Este, utiliza el robotcito para abrir la puerta. Ya se mete. Ya. Los madrazos. Algo que me castra de Marvel. Como esto lo ponen en Disney Plus y lo ven niños. Todos los combates son borrosos, mareados. Me castra que muevan la cámara un chingo. No se ven los madrazos. Terrible, cabrón. Eso es una constante en Marvel. Sobre todo porque son personajes que ven niños. Entonces, es como de... No se ven ni madres. Los golpes no se ven. Luego lo disparan. No se ven los disparos tampoco. Nomás se ven chispitas. Pero los disparos no se ven. Y bueno, ya después se pelean. Me lo avientan y lo dejan tirado y como pendejo al instante. Obviamente, porque si no, pues acaba la serie, ¿no? Y esos güeyes agarran al prisionero y se avientan a la chingada. A la chingada. Se ve el doble, ¿no? Y pobre doble. Este güey, mira. Este güey tiene el pelo largo y el que se avienta tiene el pelo corto. Chingoncísimos los dobles. Y bueno, ya se avientan a la chingada como pinches... Este... ¿Cómo se llaman? Ardillas voladoras. Cabrón. Esto está muy padre. Esta toma así. Debo decir que está muy genial. Pareciera ser real. No lo sé. A lo mejor CGI. Pero a Falco definitivamente. Obviamente es un CGI. Los demás van volando a la chingada. Y luego lo atacan unos helicópteros. También es CGI de dos pesos, güey. Don Robocito Mágico los destruye. Y luego Falco sigue buscando los güeyes de ardilla voladora. Y esos güeyes se meten súper fácil al helicóptero. Como si fuera una papa, ¿no? Te matas bien fácil. No mames, ¿no? Y bueno. Este güey se avienta con unos. Le da unos madrazos. Lo azota. Y se les mete al helicóptero. Y les da unos chingadazos. ¿Y qué creen? Le disparan justamente... Esto es más cliché, cabrón. Justamente en las nalgas, ¿no es cierto? Justamente en el aparato, ¿no? Y empieza a fallar, cabrón. Claro. Tenemos que ponerle un... Un problemilla para que esto tenga más sabor, ¿no? O sea, ¿quién escribió esto? O sea, es súper... Súper básico, ¿no? Ah, ya no sirve. Pero aún así va a volar, cabrón, ¿no? Se avienta de vuelta el cabrón. O sea, viajan de helicóptero en helicóptero. Como si fuera tan fácil meterse en un helicóptero en movimiento, ¿no? O sea, qué mamada, cabrón. ¿Quién se los cree? Esto parece rápido y furioso. Ya se van a aventar. Ahí va Falco otra vez en chinga. Y dice, sí, ¿sabes qué? Está fallando tu aparato, güey. Mata madre, me voy a matar. No importa, tengo que cumplir la misión, ¿no? Dicen, güey, ya va a llegar a Libia. Y ahí no tenemos tratados. Y si cruzan, ya vale la madre, ¿no? Tendremos que ver cómo lo hacemos. No, yo lo puedo lograr. Le aventan misiles y todo. Un CGI de dos varos, güey. Por todas partes. Así destruye con los mismos misiles a otros helicópteros de CGI Pitero. Y de repente, este güey, que es un super chavo, que... Pues yo voy a tener vista del con, cabrón, porque... ¿Cómo vas a ver semejantes movimientos? Este güey se está moviendo a la velocidad de la luz, cabrón. Y este güey entierra y lo está siguiendo. No tiene sentido, güey. O sea, no, no. Es evidente que no están en el mismo lugar. Y este güey ni de chiste los podría ver, porque ellos están volando en la chingada en unas montañas. O sea, no tiene sentido. Esto es muy, muy rápido y furioso. No hay sentido aquí. Ni madre, cabrón. Total, el falco en un fondo azul recortado terrible. Se ve encimado, cabrón. O sea, se ve el fondo wallpaper, güey. Y arriba el puesto, ¿no? Porque lo capturaron en pantalla azul, ¿no? Pantalla verde. Ay, hijo de la chingada, ¿no? Total, ya voy a llegar. Ya sé qué voy a hacer, ¿no? Y se pasa volando por el medio, evidentemente. Cosa que no tendría sentido, porque... ¿Y las alas qué? Ah, sí, las cerró. Y rescató al güey. Y los misiles le pegan al otro pendejo helicóptero mientras él se le ha disparado en un CGI pirata. Chafísima, cabrón. No me saltó que saliera Toretto diciendo... Esto es familia, cabrón. Familia. Rápido y falconzo. Rápido y falconzo y soldado del inviernoso. ¡Fápido! O sea, eso es lo mismo, cabrón. Acabo de ver rápido y furioso. Y ya, festejan porque lo salvó. Y ahí de lejito se ve que está volando. O sea, piterísimo, cabrón. Utilizaron el fondo del Rey León, cabrón. Chingosísima la tamaña. Ya está después... Según él arreglando... Imagínate si esa tecnología que tiene funcionara con tres pinches cables piteros que es que él está arreglando ahí, güey. O sea, no, güey. No, esa tecnología no funcionaría con esos cables, ¿eh? Chingosísima. Ay, Dios, qué piteres, cabrón. Y dice, no, sí. Y el amigo es este, el militar, ¿no? Y él le va a decir, no, pues que la chingada. Fíjate que descubrí que anda un grupo aquí que se llama los Flag Smashers. Y que la chingada y que están haciendo cosas raras, ¿no? Y este güey dice, ah, bueno, pues me avisa si pasa algo raro, ¿no? De hecho, Flag Smashers era un personaje que era un villano del Capitán América, ¿no? Pero aquí como que los han convertido como en una especie de banda, ¿no? Que se le dedican a, pues, a ser malvadeces, ¿no? Robar prácticamente y otras cosas. Entonces aquí compitieron a Flag Smashers en una multiplicación, ¿no? Como en un, como en una, pues, como en un grupo de malicioso, ¿no? Chingo, sí, me atame a este güey y dice, bueno, me avisas, ¿qué pasa, no? Porque evidentemente, este, si siguen haciendo su desmadre, pues ahí no hay cuentas, ¿no? Claro que chingada, cabrón. Total, ya se regresa a los Uniteds y sí, se murió el Cap, cabrón. Eso fue una de las grandes noticias. Ya especulábamos este rumor por estas escenas del tráiler, ¿no? Pero efectivamente, se murió el Capitán. Y este güey que le había dejado el escudo dice, ¿sabes qué? Este, evidentemente, yo no me lo puedo quedar y lo voy a regresar para que se lo den a alguien mejor. Ahí está Rhodes. Mira, ya se había rumorado también que iba a aparecer Rhodey, es decir, War Machine. Y pues sí, resultó ser cierto, ¿no? Total, va a regresar el escudo porque es un orgullo nacional, que es una estupidez, porque él se lo dio. Chingosísima la trama. Y si no nos hiciera esta serie, le agradecen por haber regresado el escudo, que ha hecho lo mejor que la chingada. Y ándale, pues, que lo regreso, ¿no? Total, estos platican, ¿y qué va a hacer? No, pues es que yo siempre sentí como que el escudo no era parte mío, que la chingada, que no sé qué tanto, ¿no? Y realmente cuando se lo dio también yo no entendí por qué se lo iba a dar a él, si no son tan compas. Pero bueno, bonita chingadera. Total, este, le dice Rosesto y los dos son negros y por eso se hablan, ¿no? Así dice Marvel. Total, sí, el Cap ya no está. Chingosísima la trama. Total, en un sueño, vemos cómo aparece el Winter Soldier. Sí, es un sueño porque todos los metrajes que veas como con tono sepio, amarilloso, siempre son sueños o alucinaciones. Es un curso básico de cinematografía, cara. Sí, pero no tienes un color así amarillento en tu tono de imagen. Es para dejar claro que es un sueño, una alucinación o etcétera, ¿no? Es un curso muy básico. Esto se ve amarillo, por eso se ve amarillo, ¿no? Y bueno, le pone una chinga, mata a unos güeyes y mata a este viejo. Le dice, hey, 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 ¿no? Y ándale pues que estaba un chinillo, un japonés ahí viendo. Dice, no me mate, yo no vi nada, no vi nada, mire. Tengo los ojos cerrados. No, los tienes bien abiertos, cabrón. Te vas a morir. Y lo mata, ¿no? Y se despierta este Buki recordando sus maldades que hizo cuando era el Winter Soldier. De hecho, eso sí está más o menos interesante porque fue muy rápido. Cuando vimos a Winter Soldier y cuando ya lo empezaron a cambiar para bueno, no hubo mucho desarrollo y en los cómics tienen un chingo de presencia, ¿eh? Y aquí fue así como de, órale, ya, ya cambió, ¿no? Entonces aquí, ojalá sigan contando más historias locas de asesinatos de Buki, de, bueno, Winter Soldier, porque estaba padre, ¿no? Y bueno, ni siquiera tiene para una cama. Duerma en el piso el cabrón, ¿no? Y bueno, total, nos muestran que está yendo al psicólogo, ¿no? Como parte del gobierno. Y la doctora, la psicóloga, doctora, sí, psicóloga, le va a hacer un montón de preguntas así, insulcias, nada importante, que no debe ser malvado, que la chingada y todo lo anota. Y él le comenta, ¿y por qué lo está anotando? Súper de hueva, cabrón. Hueva y chafa. Y sí, te comenta que este güey ha ido a querer buscar a personas, explicarles que no lo molesten, que la chingada. Relleno, literal, ella le pide su teléfono y dice, no tienes ningún amigo, no tienes ningún nada. Y luego ni siquiera les contestan, eres patético, le dice ella, ¿no? Chingosísima la trama. Y que Buki quiere regresar a la normalidad, quiere ser buena gente. Y me encantan las tomas así. Cuando haces una toma de este tipo, se le llama de introspectiva, güey. Entonces, da a entender, evidentemente, que el personaje está pensando y que tiene la idea de cambiar. Esta imagen, este tipo de fotografía lo muestra. Es para que quede claro que te están mostrando el pensamiento interno del personaje. También te muestran la misma toma de la doctora, ¿no? Es muy introspectiva, ¿no? O sea, es curso básico de cinematografía estudiantil. Total, ya regresa a su casa, que no sabe ni dónde llega. Y, bueno, se está peleando el viejito este, un viejito japonés que se llama Yori Yagami. No es cierto, se llama Yori, pero no se llama Yagami. Y se está peleando porque el otro güey quiere poner su basura y que la chingada. Dice, no sabes qué, te vamos a comer, ¿no? Y en la comida están platicando y la chingada. Y los está atendiendo una japonesita en el sushi, ¿no? Y le dice, ay, ¿te gusta la japonesa, da? Invítala a salir. Y dice, claro que acepto. Pues este cabrón está súper guapo. Claro que sí, claro. Y la acepto. Hace nada, pendeja, ¿da? Claro que sí, acepto las cenas. Algo tarde, Natalia nos vemos. Ahora le pasa si muero. Este voy a decir, claro, claro que sí, Natalia nos vemos. Chicatita, chikatita, lisa, ¿no es cierto? Ojalá hubiera estado más padre, ¿no? Y el viejito nomás se queja. Ay, sí, es que yo recuerdo haber perdido a mi hijo. Que la chingada, que no sé qué tanto. Drama. Total, seguimos con el drama y el relleno. Sam va hasta... ¿Dónde era? Nueva Orleans, o no me acuerdo dónde era. Y tiene una hermana. La hermana ha batallado muchísimo. Ha sufrido su vida. O sea, porque durante los cinco años del blip, ella mantuvo a sus chilpayates, a sus bendiciones, ella sola. Con un barco que fue heredado de su familia, ¿no? O sea, son pescadores. Y que total, que es una chinga, que la chingada, que no puede mantenerlo, que quiere vender el barco. Y que Sam no quiere, y que la chingada, y que, ¿sabes qué? Y yo me encargué sola y ha sufrido. Y a mí, ¿qué me importa? O sea, ¿por qué chingados? ¿Qué nos va a importar su pinche vida? O sea, si tienen, vendan el pinche barco y ya, güey. ¿A mí qué me importa? Esto es relleno, vil, vil relleno, cabrón. Terrible y aburrido. Y ándale, ha sufrido muchísimo. Pero yo te voy a ayudar, carnal. Vamos a conseguir un préstamo. Vamos a ir al préstamo del Infonavit. Y vamos a comprarnos una casa del Infonavit. Dice, no, no es cierto. Pero sí le dice, vamos a ir a conseguir un préstamo para poder conservar el barco. Ándale, pues, a ver si es cierto. Confía en mí, le dice el cabrón, ¿no? Total, llega el momento de la cita. Le me encanta la toma, cabrón. Desde afuera, ¿no? Es que es como, digo, curso básico de... Tengo una idea. Filmemos desde el espejo sucio, ¿no? ¿Por qué? Le da más feeling porque, mira, te demuestra cómo hay este distanciamiento todavía entre los personajes. O sea, esto es lo más básico y pendejo en filmografía, ¿eh? Y le llevo unas flores, ¿no? Total, empiezan a platicar y la chinga. Le dice, ¿y tú no sabes por qué no has salido con nadie? Pues, estás bien cabrón, bien guapo, cabrón. Le dice, le dice ella. Y el güey le dice, no, es que fíjate que, pues, usé el Tinder y... No me gustó, hay fotos muy raras. O sea, las tipas se meten de todo. ¿Qué clase de fotos le dice ella? Tú ya sabes. Tú me entiendes. Ah, ya te entendí. Bueno, entendí, pero... Sigamos platicando. Y la tipa se la pasa preguntándole. ¿Y por qué tres guantes? No, pues, ¿por qué? Porque lo tengo de fierro. ¿Y la tienes de fierro también allá? ¿Y también es de fierro esa? No, esa no es de fierro, no. ¿También te lo cambiaron por un guante de metal? O sea, no mamesca. ¿Juegan? El juego de mesa este, ¿cómo se llama? El que te atacan con los pinches barcos. ¿Sabes cómo se llama? Battleship, como Battleship. Y ella le empieza a preguntar todo. Es tan, tan chafa, güey. ¿Y qué? ¿Por qué? Ay, sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 100. Y dice, ajá, qué chistoso. ¿Y cómo la tienes? ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto te mide? ¿Y qué son esas preguntas, señorita? Bueno, es que una tiene que estar enterada. Y bueno, sí, que la chingada. ¿Y tus papás se me dicen murieron? Ay, qué triste. O sea, una horrible, güey. ¿Eso es horrible? Es como la primera cita. Y le va de la chingada. Porque el güey le pregunta de todo, cara. De todo. Todo. Y también es biónica la otra, ¿o no? No, o sea, no mames. Terrible. Y el güey al final dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Basta de preguntas, ¿no? Y se termina yendo. Porque se da cuenta de un comentario que le dice ella. Sobre el viejito que perdió a su hijo. Y Tomás que va a visitar al viejito. Y sorpresa. Ve la foto. Y ve como si hubiera visto. El satanás, cabrón. Porque se da cuenta que el hijo del que él mató. Chinguansísimo ya drama. Qué chapa. No sabía. O sea, qué estupidez. Ay, no, no, no. Qué terrible. Sí sabía, Buki. Se más a ese pendejo. Ya sabía. Lo tenía en la lista. Entonces dice, discúlpeme, señor. Me voy, ¿no? Ya se va. Y sí, te ponen de vuelta la foto. Pongan la foto así como que el editor. Pon la foto más grande, güey. ¿Por qué? Pero ya se vio. Es que la gente está rependeja. No se va a dar cuenta, güey. Entonces tú tienes que poner la foto más grande. Para que entiendan que el que mató era el hijo, güey. ¿En serio? Sí, sí. Es que ese es el mismo público de Rappi Furioso, güey. Pues tienes que explicárselo 20 veces, cabrón. Ándale, pues. Pues haz ya, ¿no? Sí. Es el mismo que mató antes. ¿Entiendes? Total. Ahí anota. Ah, sí. Pues ya me disculpé con este. Ya hice esto. Y aquí tienen la lista. De todo lo que tiene que redimir. Ahora resulta que es la lista. La lista negra de Buki, cabrón. O sea, das de cuenta que va a buscar disculparse. Ayudar a las personas a las cuales les hizo daño. ¡Ah! Chinguasísima la traba. Ay, Dios. ¿A mí qué me importa que se quiera tirar a la pinche japonesa? O sea, esto no nos importa. Esto es relleno vil. Esto no está cool. No, pues si quiero ver novelas, mejor veo las turcas, cabrón. Pero bueno, total. El Sam le ayuda a la carnala que tiene a los sobrinitos. Y a la chingada que quiere vender comida, ¿no? Y bueno, el amigo que se quedó en no sé dónde chingados era. Va y contacta con los smashers, ¿no? Y ándale pues. Le dan una máscara. Y de repente llega el smasher que brinca. Chingosísimo. Se robó dinero del banco. Y tiene habilidades que tiene como poderes. Porque prácticamente cayó como si nada desde el techo. Y le da unas patadas a un cabrón. Este güey intenta detenerlo. Y este güey dice. Ah, sí, cabrón. Vas a ver. Y me le pongo una chinga. Y me da un madrazo tan fuerte, güey. Que lo convierte en chino cuando lo azota. Ese es él. Ese es este, ¿no? No es chino, véanlo. Es normal. Pero le da un madrazo tan fuerte. Que me lo convierte en chino. Y miren. Me lo hizo chino. Obvio, el doble, ¿no? O sea, se ve tan claro que es otra persona, güey. Que no mames. O sea, ¿quién creen que va a ver esto? ¿Un chango o qué? O sea, no jodas Disney, ¿no? Chafísima. Después le da un madrazo en la jeta. Que no se ve. Y el maquillaje todo pitero, cabrón. No, no, no. ¿Para qué le sigo contando? Total, le pone una madriza y lo deja tirado, ¿no? Y bueno, él lleva una cámara grabando. Y le toma fotografías y graba al güey con la máscara, ¿no? Total, Sam y la hermana van a pedir el préstamo. Y les toca un pendejo. Que es un súper pendejo. Y le dice, ay, tú eres falco, que la chingada. Se toma una foto con él, todo muy chingón. Y al final no les da el préstamo. Prácticamente insinuando porque son negros, güey. Sí. Ya había rumores de que la serie iba a ser muy inclusiva. Pero no pensé que tanto, cabrón. O sea, ya para llegar al colmo de no les voy a dar el crédito del Infonavit. Porque son negros, cabrón. O sea, no mames, güey. Y se encabrona Sam y dice, no mames, cabrón. Pinche pelonches culero, me pediste la foto, ¿no? Chingoncísima la trama. Total, se encabronan porque no pueden conseguir. O sea, ¿a mí qué me importa, cabrón? O sea, ¿a mí qué chingados me importa que deban el bendigo barco y que no les den el préstamo? O sea, ¿neta, güey? ¿Neta? O sea, ¿esto nos interesa? No, güey. ¿Neta no? Si fuera algo interesante, sí. ¿A mí qué me importa el mentado barco, cabrón? O sea, qué mamada, ¿no? Pero en fin. Ya llega a la casa. Y le manda las fotos, el video a este güey, el cómplice. ¿Sabes qué es? Me puse una madriza. Y ese es el video. ¿Y no tomaste más? No, güey. Me embarraron en el piso, ¿no? Ah, órale. Pues vamos a investigar. Se parece a Bucky, cabrón. ¿No habrán regresado a ser malvado? ¿Quién sabe? Pues yo te aviso. Y me sigues avisando. Voy a investigar, ¿no? Dice el falco. Que esto quede entre nosotros, ¿no? Y bueno, justamente llega el canal. Le dice, a ver, canal. Mira lo que están haciendo con tu escudo. ¿Cómo? Si yo lo regalé. Pues mira nomás, ¿no? Y llega el viejito este que le recibió el escudo. Y le dice, ¿sabe qué? Vamos a tener un nuevo R. Porque este mundo utiliza. Necesita más bien. Más héroes, ¿no? Y presentan al nuevo Capitán América. Que es el USA Gen. Y se encabrona Falco. Hijos de la chingada. ¿Para eso les di mi escudo? ¿Para que se lo dieron otro cabrón? Méndigos perros. ¿Será porque soy negro? ¿Es porque soy negro? Sí. La serie va a tratar de esto. Inclusión forzada. Y sí, el nuevo Cap es blanco. Más blanco y desnutrido. Pero no pudieron haberlo encontrado. Ese güey le queda grande el traje. Ese güey evidentemente no iba a ser el actor. Iba a ser otro actor. Y al final de cuentas metieron a este güey. Porque yo creo que ya no encontraron a nadie más. Y tenían que filmar. Y al güey le queda como dos tallas más grande el pinche traje. No lo rellena. Y se ve súper piñata. Pero este güey consiguió la chamba. Porque es el hijo de Kurt Russell, cabrón. Es el hijo de Kurt Russell. O sea, no tiene talento. Pero está aquí. Claro. Sentó en Power. Y de esa manera. Termina el episodio. ¿Qué mamada? Esto fue todo. Y duró 46 minutos. Lo bueno es que lo resumí, cabrón. Pero todo fue relleno vil. Y es más. Yo creo que hasta la escena donde él estaba en las nubes buscando al otro. Está como agregado. Último minuto. Porque sabían que el primer capítulo era un bodrio. Porque lo es. No pasó nada. Y nos presentaron al US Agent que es este cabrón. Pero no aportó ni madres, cabrón. No mames. Y yo no entiendo. Neta. Hay que ser sinceros siempre. Y decir la verdad. Porque todos están diciendo que estuvo poca madre. Que la chingada. Que estuvo buenísimo. Muchísima acción. Y yo así de. ¿Cuánto les pagaron, cabrón? Porque. Porque en la neta esto no está bien. O sea. Hay que ser sinceros. Cuando algo está perro. Pues sí. La verdad. Dices tú. Bueno. Me gustó. Porque tiene referencias. Porque tiene easter eggs. Porque tiene esto. Porque me puso a pensar. Porque me. Y esto nada. Esto es como una anestesia. Un anestesiante. Es vacío. Y pobre. Y relleno. Relleno vil. Está súper mala, güey. Si van a estar los demás. Qué ganas de verlas, cabrón. Que ver los demás capítulos. No mames. Estuvo terrible. Terrible. Si este es el episodio. Que tenía que amarrarte, güey. Porque eso es lo que tiene que ser. El primer episodio. Pues no mames, cabrón. De dos pinches pesos, cabrón. A ver qué pasa. Pero. Sí que estuvo decepcionante. Debo decirlo. No esperaba nada. Y aún así logró decepcionarme. Así como dices tú, cabrón. Porque es que no mames. No pasó nada. Nada. Buggy con problemas existenciales. Y el otro con las deudas. No le pagan los Avengers, cabrón. Bonita chingadera. No, no para drama. Ya tenemos en la vida, cabrón. O sea, y nomás. No para que yo quiero divertirme, cabrón. Yo no quiero ver esto. Bonita chingadera. Pero bueno. Aquí termina el video, muchachos. Me gustaría saber su opinión al respecto de esto. Yo le estaba carcajeándome de este episodio. Lo vimos en una. No lo transmití, evidentemente, porque eso tiene copyright. Pero estaba reaccionando al mismo. Y sí, todos coincidíamos de que esto no estaba bien. Y es muy raro porque veo las reseñas de compañía de IGN y otros le dieron calificación de 8 y que genial. Y yo, hijos de la chingada, qué mentirosos, cabrón. O sea, les pagan barro, ¿verdad? Obviamente les pagan para que digan bien las cosas. Que la gente se interese en este proyecto que le costó a Marvel. Pero la verdad, deja mucho que desear. De hecho, se nota que es como una película. Y el inicio de la película, pues, es muy lento. Y me imagino que los demás episodios eran más interesantes. Pero está mal cuestionado. Porque el pacing, el ritmo, tiene que ser acorde en todos los episodios. No nomás en los últimos, ¿entiendes? Entonces, ese es el gran problema de este show. Que no, no mames. Espero que los demás estén mejor. Pero esto estuvo decepcionante. Ustedes denme su opinión. Díganme todo aquí en los respectivos. Pues, comentarios. Y ya saben, si no están suscritos, pues, el Punchy Buki se les va a aparecer. Y les va a cantar una canción. El Buki no es cierto. El Buki de Winter Soldier. Y les va a dejar las patas. Mejor suscríbanse. Activen la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que suben al canal. Recuerden, hay videos todos los días de distintas cosas. Ya son informativo. O una reseñita, una revisión, como en este caso. Que siempre hay algo diferente en la mañana, tarde o en la noche. Para que tengas tu campana activada. Y bueno, si no te habéis hecho esto, de todas maneras, métanse. También si les gustó, gracias por sus likes. Y gracias por compartir este video. Si te gustó, dale like, compártelo en todos lados. En todas tus redes sociales, con los amigos, los primeros vecinos, los compañeros de la escuela. Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram. Donde sea, eso ayuda mucho. Si más gente va a conocer esta información, este canal y esta comunidad. Cosa que se les agradece. Recuerden seguirme en el FASE, ¿no? Y en el Instagram. Y en el Twitch. Y en el Twitter. Como Critics Office. Le van a encontrar siempre también noticias. Traen regalitos. Regalos de PASPARA Premieres anticipadamente. Y mucha cosa más. Siempre hay algo interesante. Así que síganme por todas las redes sociales. Ya no me falta el agradecimiento a todos los que apoyan siempre. Para que este canal siga existiendo. Gracias a las que dan sus donaciones en los en vivos. Los que apoyan en Patronos. Los que apoyan en Paypal. O los que están comprando algún producto del canal. Ya sea alguno de los Funkos. Algún NECA. Otras cosillas que vendemos. O el chingos. Hacemos del Tails Crack. ¿Verdad, Tails? Creo que sí. Cómprenme en este momento. Recuerden que esto es súper barato. Tan solo lo cuesta $3.50 o $4.50 con ropita. Y puedes pedirme a ventascritic.com Porque si no. Se van a morir. No, Tails. No le digas eso. Está feo. Bueno. No se van a morir. Pero no van a ser felices. Porque yo soy el que siempre les va a dar la felicidad. En esta vida. Recuerden. No lo hago por mí. Lo hago por ustedes. Yo quiero que sean felices. Y que tengan lo mejor en este mundo. Y yo se los puedo dar. Si tan solo me compras. Así que vayan rápido. Agárrenle la bolsa a la abuela. No, Tails. No de esos consejos malos. Bueno. Cuando su papá esté borracho. Agárrenle la cartera. No, Tails. Se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Está borracho. No, Tails. Bueno. Está bien. No lo hagan. Ahorren. Ahorren. Y cómprenme. Ya. Pido ya. Para que tengan mucha felicidad. Así que los espero. Pídanme ya. Y les voy a dar mi dicho. De siempre. Julio solo uno. Y cuídenselo mucho. Y si se los quieren prestar. Pues agárrenlo. Si se los quieren prestar. Pues que se los va a caer prestar. Bueno. Nunca se sabe. Tails. No. Bueno. Ustedes no lo den. No lo den nunca. Aunque se lo pidan. No se los quieran agarrar. No. No se los dejan agarrar. Nadie. Cuéntese lo que más confianza le tengan. Porque no. El Julio es de ustedes. Y nadie puede toqueteárselo sin permiso. ¿Entienden? Nadie. Nunca. ¿Entienden? Así que si alguien les quiere hacer algo. Cuéntese lo que más confianza le tengan. Nunca dejen que los abusen. Porque a mí me pasó. Tails. No nos dejan contar esa historia. Es muy triste. No lo contaré nunca. Pero no lo hagan muchachos. No. Y si son mayores de edad. No lo hagan tampoco. Bueno. Si son mayores de edad. Pueden cobrar. Cobran un poco. No. Tails. ¿Ya? Ya me voy pues. Cuídense el Julio pues. Y nos vemos. Hasta la próxima. Tails. No nos vamos. Bueno. Ya me voy. Ya vete Tails. Y bueno. Ya se quería despedir. Recuerden que también tenemos playeras. De distintos modelos. Las puedes pedir igual a betascritica. Arroba. Jumper.com. Ya hay más tallas. Si recuerden que esto cuesta desde 20 pesos. 49 pesos. 200 pesos. Y 4.99 que es el Ultra Instinto. Recuerden que te regala. Dos códigos de entrada de consolas. Y un saludo especial. En la excepción de miembros Ultra Instinto. De todas maneras. Todos tienen videos exclusivos. Insignias que cambian mes por mes. Y emoticons especiales. Además de que en los en vivo. Su nombre aparece en verde. Y esto ayuda a que sea más fácil. Que yo pueda leer los comentarios que me publiques. Vengan a los en vivo. Son en la semana. 11.30 de la noche. Viernes. Sábados 12. 12.30. Y domingos. 10 de la noche en adelante. Ahí metes cual judío retro de moda. Cotorreamos. Tenemos algunos puntos y respuestas. De tocho un poco. Y bueno. Se pone muy interesante. Así que los vean los en vivos. Y bueno. Si ustedes quieren ayudar. Y no tienen ni un peso. Ni nada de dinero. No se preocupen. Puedes ayudar. Y no te cuesta nada. Pueden ver los videos completos. Siempre ayudan mucho. Sus likes. Sus compartidos. Son muy importantes. Nunca descarguen nada de manera ilegal. En el canal. Nunca. Porque este vive de las vistas. Y de los comerciales que salen. Gracias a estos. Existe este canal. Y estos videos. Porque ya ahí viene toda la feria de la lana. El presupuesto. El billete. El billuyo. Para poder seguir haciendo todos los días contenido. Porque nadie nos da dinero para esto. No. Gracias a estos comerciales existimos. Así que gracias. Por ver todo en la aplicación oficial de YouTube. En tu celular. O en tu tablet. Donde sea. Y bueno. Desde la página oficial de YouTube. Que es la. Que la puedes ver desde tu laptop. Tu computadora. Etc. Que es la manera en donde pueden aparecer estos. Y eso nos ayuda a seguir existiendo. Así que gracias. Por ver todo en la. Plataforma oficial de YouTube. Siempre. Así que muchas gracias. Y gracias a todos los que son miembros del canal. También se les agradece. Gracias. Y bueno. Le agradezco a los miembros Ultra Instinto. Del mes. Ramón Dario Fernández Castillo. El primo Juancho. Y a tu vieja. Claro que sí. ¿Verdad? Claro. Sí. Muchas gracias. Por su apoyo en el nivel más alto. De suscripción del canal. Y besitos en el arrochito. Con el arrochito. Ay. Estás loco. Pero bueno. Si termina el video. Me gustaría saber su opinión. Cuéntame todo. Y nos vemos hasta la próxima. Entrega. ¡Besete veraz! ¡Besete veraz! ¡Besete veraz! ¡Besete veraz!